Hola chicos, un gusto saludarlos, soy Hanamichi, bienvenidos un día más aquí a mi canal y pues en esta ocasión les traigo la reseña manga de Orron, el rey lobo de el señor Kentaro Miura como ven por aquí, el creador de Berserk, aunque pues ciertamente no es de Kentaro Miura, es de Buronson que es el creador del puño de la historia del norte, digamos que la historia es de Buronson y pues es el dibujo de Kentaro Miura, ustedes saben que por aquella época, este es un manga de 1989 por aquella época pues Kentaro Miura era pues el dibujante de Buronson y pues trabajaba a la par con el puño de la historia del norte y pues también trabajaba en otros proyectos como Onron y bueno, antes de entrar de lleno con la reseña y de que nos habla esta historia y de que me pareció este, pues voy a enseñar como es la edición, este, más a detalle para aquellos que estén interesados aunque ciertamente es un manga que muy poco ya se encuentra por parte de Manga Light Edición es una editorial española que ya está extinta, este, y pues este manga el año pasado en el Salón del Manga de Barcelona mi buen amigo Lavos me lo consiguió, vamos a ver la edición como está y bueno, por aquí vemos la edición, podemos ver por aquí pues, pues para empezar ¿no? es tamaño Seinen, trae esta cintilla ¿no? esa cintilla que dice, llega a España otra obra del aclamado autor Berserk Onron, Kentaro Miura y Buronson y esto es todo lo que trae por aquí trae la portada pues de nuestro protagonista ¿no? que se llama Iva por cierto ve ahí las letras en rojo Onron, el rey lobo dibujo Kentaro Miura y guión de Buronson Manga Line Ediciones vemos por aquí el lomo igual ¿no? dibujo Kentaro Miura, guión Buronson, Onron y pues aquí el logo de la editorial y por aquí vemos pues Onron el rey lobo dice colección extreme y por aquí viene el precio costaba un total de 8 euritos y pues vamos a ver este manga pues trae una sobrecubierta a ver si la podemos ver aquí completa, aquí está, completa ahí tiene la página web de Manga Line y aquí trae pues una sinopsis ¿no? del manga podemos ver el tomo sin la sobrecubierta pues prácticamente lo mismo no más que en un tono pues a lápiz ¿no? podría decirse y por aquí la continuación de la imagen y pues aquí vemos la primera página no trae páginas a color y miren qué impresionante el dibujo del señorón Kentaro Miura como pueden ver aquí está estas son las páginas más oscurecidas que pues eran las páginas que salieron a color en la revista y pues aquí está un dibujo bastante bueno me voy a brincar una parte porque este... pues es para adultos ¿no? y tiene algunos desnudillos por ahí ojalá que no le atine esa página y pues aquí está ¿no? el dibujo impresionante pues una buena edición la verdad hojita blanca se aprecia muy bien el dibujo no se transparenta mucho un poco solamente este... el entintado es bueno la traducción me parece pues la adecuada también este... y pues aquí está al final pues tiene el gran mundo imaginario de Kentaro Miura aunque ciertamente debería de ser de Buronzo ¿no? llama la atención de que le dan más publicidad a Miura siendo que es un manga de Buronzo ¿no? pero pues como en ese tiempo estaba en su apogeo la edición de Berser de Manga Line pues... pues le daban más realce lo que es a Miura ¿no? que el propio Buronzo este... y pues básicamente esa es la edición la verdad es que está muy bien el fresado el... el gramaje de la hoja pues... tiene un grosor bastante bueno es muy parecido esta edición me parece a esas que hacía pues aquí ¿no? Glenna D.E.D.T. este... es muy parecido la verdad este... y estaba muy bien una... acabado así brillosito y pues continuamos bueno y de que nos habla On Ron el Rey Lobo pues básicamente puedo decir que es un manga histórico en el cual pues digamos hace referencia a ese gran imperio mongol que por allá en oriente pues estuvo pues gobernando por allá del siglo XII-XIII en el cual pues tenía el control básicamente de todo oriente este... y nos habla pues de este... de este gran... digamos gran emperador que... que existía que era el gran eh... Genkis Khan y pues nos habla un poco del contexto histórico del contexto histórico pues de... de ese emperador ¿no? se basa mucho en él en él pues la historia comienza con este chico Iba que es un campeón este... pues japonés ¿no? estamos en el año de 1989 y es un campeón de Kempo este... y pues él aparte de ser eh... pues un gran atleta pues también es un historiador que tiene el sueño de viajar con la ruta de la seda eh... y a la vez ir conociendo todo... todo aquel... el desierto todo aquel lugar... aquellos lugares que pues son motivo de su investigación también tenemos a su prometida eh... pues la cual eh... pues un buen día pues yendo este... iba a la ruta de la seda pues eh... de repente lo dan por desaparecido de hecho en las primeras páginas se ve como Iba pues desaparece desaparece atleta e historiador a su prometida lo busca y llega a un desierto donde está la ruta de la seda y pues básicamente hizo algo interesante ya que pues hay un remolino y pues eh... este remolino la absorbe y pues viaja al pasado ¿no? si es un manga de un salto en el tiempo viajan al pasado este... y se pone muy interesante esta chica llega a la comunidad de Shishua Shishua creo que se llama este... y pues ahí estaba el imperio de Mongolia con todo dice pues viaja en el tiempo está sorprendida pues es increíble por ahí la secuestra el cacique ahí del pueblo del imperio mongol este... y va la lleva al tor... la pone como su esclava ¿no? y la lleva al torneo este... de gladiadores y pues va encontrando ahí Iba de combatiente ya había sobrevivido nueve meses algo que era imposible pero tenía una técnica muy depurada del campo eh... posteriormente eh... pues Iba la encuentra dice pues es mi prometida este cacique pues no no la quiere dar lo manda ya a... a la guerra ya muy... lo manda ya al norte a Iba y llama mucho la atención como en esta parte donde está en el norte este... aquí se le voy a poner la imagen este... pues pelea contra estos como monstruos ¿no? que se parecen mucho a Willan ¿no? el... el... el primer apóstol con el que pelea Guts en Berserk ¿no? este... y pues total de que Iba logra rescatar a su mujer sin embargo eh... el mero emperador del imperio mongol este... Henkis Khan pues eh... lo encuentra le dice tú ¿quién eres? le dice mira yo no... dice Iba pues no me va a creer lo del viaje en el tiempo así que pues le voy a decir que soy de una comunidad oriental ¿no? y resulta que Ganshkan en realidad es un japonés que entró al imperio mongol y algo así este... hablan en la en la historia ¿no? el pasado de Ganshkan y entonces como ve las técnicas japonesas y pues en Mongolia realmente peleaban con espadas pero no tenían esa técnica pues Ganshkan le cree que es del mismo pueblo y pues acepta la norma general del ejército mongol este... y pues ahí está pasa un año combaten se convierte en un increíble combatiente Iva junto con otro compañero y con el propio Ganshkan conquistan varios reinos y pues este Ganshkan tenía una historia muy trágica ya que él perdió a su esposa y a su bebé este... y llega el momento del clímax de la historia en el cual y pues nace el hijo de Iva y pues Ganshkan al ver al niño pues quiere matar al esposo o a la esposa y quedarse con el niño y que sea el nuevo heredero de Mongolia este... y la verdad más o menos por ahí les voy a platicar no les voy a platicar más este... está muy bueno el manga la verdad me gustó increíble Bronson tiene una muy buena historia la verdad puedo ver que Miura tiene muchas influencias de él este... el dibujo pues ya lo vieron no está impresionante este... una historia muy buena histórico te pone a pensar qué hubiera pasado si hubiera sucedido esto en realidad este... tiene que ver mucho con el tiempo con el destino cómo suceden las cosas la verdad está muy bueno a mí me gustó mucho el Rey Lobo y pues se los recomiendo difícilmente pues se encuentra esta edición y en tan buen estado como conseguí esta bueno prácticamente nueva ya pues que es una edición del 2005 por parte de Manga Line así que sí tiene sus años y pues aquí podemos ver que estos materiales pues son bastante duraderos porque imagínense estamos en el 2019 este... bueno... muchísimas gracias chicos espero que les haya gustado esta reseña de Orron el Rey Lobo este... nos vemos muy pronto soy tu amigo Hanamichi recuerda suscribirte compartir ya que gracias a ti es que este canal sigue creciendo nos vemos muy pronto hasta la próxima ah y recuerden suscribirse a la página del buen Frank en el cual está haciendo el sorteo de un manga el manga de Akira vayan y visiten su canal aquí está en la descripción de su video va a ser una serie de reseñas y al final va a rifar el manga de Akira y otro manga sorpresa que pues miren sus videos y suscríbanse al canal del buen amigo Frank nos vemos muy pronto